¡Nico! ¡Eh! 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 ¡Logo, no! ¡Nico, besito! ¡Malo! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Yo no me río! ¡Nico! ¡Te vais a tu jaula! ¡Hola! ¡Malo! ¡Malo! ¡Uh! 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 ¡Olé! ¡Hola! Nico, no se le da a la espalda a las cámaras, ¿eh? Da la vuelta ¡Ah! Nico Hola, hola ¡Hola! 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 Mira aquí Hola, hola, hola Hola, hola Hola Hola, hola Caracola Nico Caracola Hola Caracola Hola, Nico Caracola, Nico Joder, Nico, canta Hola, Nico Nico Guapu Guapa Guapu Pa ¿De qué te ríes? ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Nico, ¿pero de qué te ríes, Nico? Nico, Nico ¡No, besitos! ¡No, Nico! ¡No! Yo no me río ¿Qué? ¿Qué? No me río Río ¡Nico, no! ¡H! 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 Sí, guapo Eres feo y malo ¡No! ¡Feo y malo eres! ¡Hola, Nico! ¿La Nico? ¡H! No ¿Por qué? Mira 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 No